Alguien me preguntó de que, que pasaba con la comida, se acuerdan del pan, que si es bueno desayunar pan, vamos a ver ahora si de raíz, que dice la Gemara, si y que dice la Salahot sobre comida. Ahora no entramos todo en el tema, pero vamos a tratar de estudiar lo máximo posible. Vamos a hablar del pan, el Pachachrit que dijimos, que es bueno desayunar pan. Ok, vamos a ver qué significa desayunar pan, hasta qué horas, qué tipo de pan y lo principal, cuáles son los beneficios. Ok, vamos a ver los beneficios profundamente estudiados cada uno, a ver qué nos, qué nos beneficia a cada uno de nosotros comer pan en la mañana, hombres, mujeres, niños, etc. Ok, dice así, Pachachrit, porque se llama Pachachrit, porque el pan en la mañana se llama Pachachrit, diciendo pan voy a desayunar en la mañana, vamos a ver qué es. Tau le adama, no es un din, no es una alajá, sino es Tau, que es Tau, es bueno, le adama a una persona, le arguile tatzmó, de acostumbrarse, o sea, no nada más así de repente, nada más los martes, o nada más los juegos, sino acostúmbrate diario, le dejó el Pachachrit, de comer pan en la mañana, tipo para desayunar. Dice, pueden 60 personas barminar, enemigos tuyos, te vienen tratando de alcanzar, de lo mesiguimoto, aquella persona que comió pan en la mañana, es como si qué, si no, es una protección, es como un escudo contra esos enemigos. No sabemos qué tipo de enemigos, puede ser físicos, puede ser emocionales, etc. Lo que sí sabemos es que el beneficio grande, es que te salva de 60 enemigos. ¿Mande? ¿En qué parte está escrito? ¿En qué parte está escrito? Está en la página 107, en la Muchení, en el segundo bloque. Pero vean cómo dice, como les expliqué al principio, no es una obligación en la Anagatoba, sino es una conducta buena. Es una persona que, como le digo, lástima que no vino a la que es este neutrólaga, pero es muy interesante, si todo el tema, cuántas cosas y beneficios vamos a ganar por tener Pachachrit. Pero vamos a seguir. Siur Pachachrit, ¿cuánto tienes que comer para que funcione? Por lo menos cabezá. ¿Saben qué es cabezá? La medida de un huevo de hace tiempo. ¿Sí? Es lo doble que el kazait. ¿Qué es kazait? Kazait viene de la aceituna. Aquí cabezá es lo doble de grande. ¿Sí? Cabezá son dos aceitunas en esos tiempos. Más o menos, vamos a hablar en gramos, que ustedes saben que en la toral los gramos, en realidad no hay medidas de peso, sino son todas medidas de volumen. Algún día les explicaré eso muy bien. Ahora vamos a tratar que son 56 miligramos, más o menos, cabezá. Para que tengan idea, una persona que se toma una dona, una dona tiene como 70 o 75 miligramos. O sea, una persona que se toma tres cuartos de dona, está perfecto. Un pan dulce, todo eso, cumple perfecto. Y es lo que les quería decir. Veshatá garkaj mashkeim yeshlo. Y es bueno tomar, no nomás, se llama pachahrit, pero como que le faltó algo. ¿Qué vas a tomar de bebida? Después de comer el pan, ¿sí? O en el intermedio, cuando estás comiendo pan, puedes tomar una bebida. Vim elo mashkei ishtemay. Cualquier bebida, hoy te vamos a ver si es vino, si es otra bebida. Y si no tienes, por lo menos agua. Un jugo como acostumbramos, etc. O sea, a lo mejor no un refresco de cola y eso en la mañana. No sé si eso funciona, pero bueno. Bellotzi me dejó a pachahrit, dame lo que les decía la semana pasada. Es interesante saber que no es necesario comer amotzi, y con lavarte y un pedazo de jala, un pedazo de pan árabe y decir Birkat Amazon. Sería bueno. ¿Por qué? Porque aumentas Birkat Amazon, aumentas Neytirad Yaday. Pero la persona que no tiene el tiempo, o quizá a lo mejor mucha gente no, no es que, no nomás no tiene el tiempo, sino tiene, va a comer mucha gente que desayuna en el coche, etc. Con que comas un mesdonot de pan dulce, de una dona, como dijimos, un zembusa, como le llamamos, con queso, etc. Con eso cumples. O sea, tanto mesdonot, tanto mochiz. Y no tiene que ser una mochiz que te laves, como un pan normal, o un pan árabe, una jala, o un pan integral, no es necesario. Con un pan dulce, también cumplimos. Y, como les dije, un pedacito chiquito, por lo menos que sean 56 gramos, que es muy fácil comerlo. Para que me entiendan, es como un poco menos de medio pan árabe. Un poco menos de pan árabe, medio pan árabe. Una, si ves en una dona, tres cuartos de una dona. Grande, quizá de dos chiquitas. A lo mejor dos roscas, o tres roscas de las chiquitas, ¿ok? Depende cada, algún día de verdad, también les voy a traer un libro muy interesante que hicieron en Estados Unidos, ahí pusieron, ¿qué verajá jarona dices? ¿Cuándo dices verajá jarona? Aquí se verajá posterior de las cosas. Bendición posterior. ¿Cuándo lo dices? Lo dices después de comer algo que sea, por ejemplo, o cabeza. Entonces, ¿cómo saben? Entonces, hice un caján increíble, un libro con fotos, y las fotos son reales. Entonces, tú, por ejemplo, si agarras un cacahuate, ¿cuántos cacahuates necesito? ¿Para qué? Para decir Borrena Fashota al final. ¿Cuántos? Volumen. Volumen, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Te lo ahorraron para que tú no estés cada vez yendo a pesar en volumen, que ahorita te explico cómo saca el volumen. Ellos lo transfirieron a peso. Por ejemplo, yo te voy a decir cómo es. Una persona que agarra un vaso de agua, totalmente lleno, ¿sí? Y mete el cacahuate, lógicamente el agua se va a expandir, va a sacar un poquito. Ese es el qué? El espacio que ocupa el cacahuate adentro. Ese es el volumen, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron? Para que tú no estés haciendo pruebas de cada cacahuate, cuánto es el volumen, te lo hicieron fácil, te lo transmitieron a peso. Y, ¿qué hicieron? Muy interesante. Por ejemplo, te dijeron a la persona, X, no me acuerdo muy bien, pero decía, por ejemplo, 25 cacahuates de esto. Y lo bonito es que tú puedes agarrar el cacahuate japonés y lo pones en el libro y es exactamente igualito. La única cosa es que tienen como cosas un poquito americanas. Por ejemplo, tienen las galletas, que no sé si se usan mucho en México, las de animalitos. Cookies de animal, ¿qué? Cookies que las ponen ahí, entonces pone la persona que se come estas galletas, se come siete y con eso dices, bueno, no fallo. Pero está interesantísimo porque tomas la galleta y agarras el este y está igualito. Pero no, siempre, todo el mundo dice volumen. Lo que pasa es que el majloque con rabobadia es en la matzá. La matzá es menos pesada que el agua, más pesada que el agua. Hay que normalmente, la matzá con 20 gramos está muy bien comer. Él decía 30 gramos por algún otro motivo, pero todo el mundo sostiene volumen. Te voy a explicar por qué. Está escrito en alajot pesa, que una persona que tiene una pesa, y va a pesar la lechuga, la lechuga, el maror que usamos en el ceder de pesa, dice que lo peses, pero cuando, no que lo peses, que lo midas, pero por favor trata de triturarlo bien, que no haya que huequitos. Ahí te das cuenta que es medida de volumen, porque si fuera medida de peso, si yo pongo una peso y pongo cuatro lechugas, pues va a pesar lo mismo, que si pongo cuatro lechugas y las aplasto, todas van a seguir siendo el mismo peso. Ahora cuando le aprietas los espacios, quiere decir que tú estás buscando el volumen de las cosas. Si ese libro tú lo tienes, es maravilloso. Lo conozco. Lo conozco, pero está muy padre, y ese te vas acostumbrando. Aunque es difícil saber, yo lo que siempre les aconsejo a mis hijos, que qué es, o comes muy poquito, o come demasiado. Para decir, bueno, ¿qué quiere decir eso? O me como un cacahuate, o dos, ya lo manécito, bueno, un cacahuate o dos, o me como veinticinco. Ahí seguro dice, bueno, o algo muy fácil. Cuando no sabes, por ejemplo, si lo de los cacahuates tienes que decir, por ejemplo, tómate un medio vaso de agua, y con eso ya lo cumples. ¿Me entiendes? Pero sí hay que ser muy, mucha gente no sabe, y a lo mejor, por ejemplo, se comen un gancito, o una dona. Tiene que decir, este, a la Mejía de la Calcalá, eso es seguro. ¿Está bien su explicar? Claro, y cuando toman a la Geffen, también, o te tomas aceitunas, te gustan las aceitunas, te comes varias aceitunas, cada aceituna, es como si fuera un bolillo, pero bueno, no se viene. Bueno, vamos a estudiar abajo, un poquito de la, les voy a decir, ¿qué dice la Gemara? Dice, la Gemara dice, 83 enfermedades, dice que esto quita, la persona que desayuna pan en las mañanas, quita 83 enfermedades. ¿Cuál es eso? Quisir, a lo mejor, normalmente de esas enfermedades, relacionadas al estómago. Y ahorita vas a ver, ¿qué? Vas a ver, ¿qué vas? La piel, muchas cosas. Dermatológica, y todo eso, hay que tratar. Mira, mucha gente dice, no, pan en la mañana, no, bueno, al contrario, es el mejor momento para que no engordes. ¿Por qué? Porque ya que estás en actividad todo el día, ¿sí? Lo peor es pan en la noche, porque pan en la noche, ahí sí, como no, luego te duernes, entonces, ahí se queda toda la, pero si tomas en la mañana, no hay tanto problema, le podemos corroborar la semana que entra con la nutrióloga, para que nos diga qué opina de este tema. Pero vean, ¿qué más tiene de beneficios? La persona que come pachahrit, y toma un poquito de agua, mebatlim, dice, yud gimaldebanim nembruve pat. Vamos a ir, las voy a decir todas juntas, y luego vamos a ir explicando cada uno por uno. La primera, matzelet minahama, la persona que toma pan en la mañana, sí, te salva del calor. Vamos a ver qué quiere decir eso. Te salva del calor. Número dos, uminatzina, también te salva del frío. Aunque sabemos que hay muchos países, en México a lo mejor quizá tenemos dos meses de frío, tres máximo. Pero hay países que viven a lo mejor seis, ocho meses de frío intenso. ¿Ok? La otra, minaziquín, ¿sí? Uminamaziquín. A veces también de los rayos, vamos a ver qué quiere decir eso, o también de los maziquín, de los duendes. ¿Ok? Makhimapetit te hace más inteligente. Wow, quieres ser más inteligente, más eficaz, que te vaya mejor en tu trabajo, en lo que sea. Makhimapetit. Ok, Zohébadín, ¿saben qué es Zohébadín? Zohébadín tiene oportunidad de salir bien en el juicio. Si una persona tiene un juicio, normalmente es un juicio, quizá un examen, quizá algo más, más este, algo que tienes en el trabajo, algo de que dictaminar en tu vida, te va bien. ¿Ok? Lilmot Torah o Llamet, la persona que come pan, tienes de estudiar Torah y de enseñarla. A veces muchos de nosotros decimos, bueno, yo estudio Torah, pero yo nunca la voy a enseñar, yo nunca voy a ser Morá, yo nunca voy a ser Morá, uno no sabe. El día de mañana eres Morá de tus hijos, eres Morá de tus hijos, eso es lo más interesante, ¿ok? ¿Por qué? Hay que pedir la Boroblán siempre que te doy la oportunidad de, y es más, yo siempre digo a mis alumnos algo muy interesante, tenía muchísimo, cuando tenían los hombres más chiquitos, me acuerdo que, por ejemplo, decía, estudiamos a la JOT, y cuando estés a la JOT de los zurdos, agarraban dos, tres derechos y salían. ¿Yo para qué? Si no soy zurdo. Ahora dije, ven para acá. Y si tienes un hijo zurdo, ya no te las vas a saber. o cuando vemos un tema de Ashkenazim, ah, pues yo no sé Ashkenazim, se iban. El día de mañana te puedo tocar un yarno Ashkenazim, te puedo tocar etcétera, entonces siempre yo soy de la idea que aunque sea que ahorita no te concierne el tema que estás estudiando, el día de mañana te puedo pasar, entonces tienes que estudiar. Pero bueno, siempre es bueno saber de todo, yo siempre, no me saldría si me lo decía. Y te voy a contar algo que me arrepiento, cuando era alumno me arrepiento, porque, porque cuando estudiamos, ustedes saben que las a la JOT más difíciles son las de Jola Moez, ¿cuál es Jola Moez? Dos días de Yom Tov, en Sukkot, por ejemplo, que viene y dos días al final. Las días de intermedio, ¿por qué nunca hay tiempo de estudiar esas a la JOT? Porque estudias antes todo lo de Sukká, Lulav, Etro, todo eso, antes se estudia Roshaná, Kipur, llega Pesach, todas las a la JOT antes de Pesach, Tevilat, cómo se hace Galatkelin, etcétera, Bericato, y Bitunjamed, etcétera, cuando llega a la Jola Moez, uy, ya no me dio tiempo de estudiar. Entonces en la escuela nos enseñaban en febrero, nos enseñaban a la JOT Jola Moez, y como una persona no está en el día, entonces decían, ah, ¿para qué pongo atención ahorita? Son de las cosas que más me arrepiento, por no haber estudiado las bien, pero por ejemplo, Hanukká, antes de Hanukká, dos semanas antes, te preparas, y sabes a la JOT Jola Moez, ¿estás de acuerdo? Aquí Jola Moez era difícil, porque es un tiempo que no estás en él, pero hay que tratar de estudiarlo, ¿ok? Vamos a otra cosa más, dice, Bedevaram Nishmay, mira qué bonito, tus palabras van a ser escuchadas, entonces te pasan días, uh, nadie me pela, no, ¿cómo se llama? Lo que estoy diciendo, nadie, no tiene valor mi respuesta, o en la junta no me, no me valoran, aquí comiendo pancha, tus palabras van a ser escuchadas, te vamos a ver todo por qué, de tal mudó mi caía embellado, esta es una de las que más me gusta, que es, el estudio que tú tienes, se te va a reafirmar en ti, eso que hay que decir, una persona que, que estudia, digo, pero con que come pan en la mañana, estudia, y lo que estudia, se le va a quedar, no decimos, por ejemplo, que entra por un oído, como decimos, y sale por el otro, pero bueno, por lo menos pasó, pero el chiste es que se te va a quedar, se va a solidificar en ti, ¿qué es lo más importante? siempre decimos, no nada más estudiar, sino llevarlo a la práctica, sino de qué sirve, ¿ok? Dice, también su piel, ahorita vamos a estudiar qué es, no ma'alehebel, no, no va a sacar humo, ahorita les voy a explicar esta qué es, ¿ok? esto está muy bueno, especialmente para los, dice, va a ser fiel a su esposa, los hombres, cuando una persona come pan en la mañana, no desea a las otras mujeres, o sea, no más va a ver a su esposa, que cuánto arreglo sería si todo mundo, si todo mundo haría esto, ¿no? otro, veoregetkinashbememea, dice, cuando una persona come en la mañana pan, eso hace que maten a los bichos del estómago, hay mucha gente cuando tiene bichos en el estómago, ya saben, salmonella, barminano, alguna de esas que, bacteria, todo eso, dice que todo lo que come, las alimentas, se van haciendo más gordas, entonces, no sé, cuando te dan de tomar jarabes, hay jarabes, no sé, el flagil, o caumis, no sé qué, son más venenos, como si tú estás tomando una cucharada de veneno, para matar a las bacterias, o a los bichos, entonces, ¿qué hacemos? mejor toma pachagrit, y eso es la funcionalidad de esto, veie shomrim, otra más, te quita la envidia, por eso salió el tema la semana pasada, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a ver qué relación tiene, y lógicamente, te va a hacer que, ¿qué? que regrese el amor, o sea, si sacas la, ¿qué? la envidia del otro, vas a querer al otro, vas a aprender a querer al otro, como dijimos la semana pasada, pero vamos a ver, ¿por qué cada uno? ¿ok? dice así, lo mejor sería comer pan, y un poco de vino en la mañana, porque el vino tiene un antídoto especial, o sea, no sé, las, todos los ingredientes que tiene el vino, el vino alegra al corazón de la persona, y está escrito, una persona barbina que está deprimida, o triste, triste, o tristona, etcétera, que, ¿qué haga? que tome un poquito de vino, dijimos una copa, si es bueno, ya dos, ya no, tres, etcétera, y luego hay una clase especial del vino, que podemos impartir, pero bueno, sería lo mejor tomar pan en la mañana, con un poquito de vino, pero si no puedes, si en lo vino, no tiene vino, si, o es muy caro para cada día, estar tomando un poquito de vino, entonces, que tome agua, y es muy cierto, a lo mejor no todos los países son iguales, pero yo me acuerdo cuando estuve una vez en Frankfurt, acabamos de rezar a las, no sé, siete, ocho de la mañana, y es un país muy frío, y todos los días el chamás me ponía una copa de vodka, al lado de mi coracha, con un huevo duro, Dios mío, y tomo vodka en la mañana, porque, ¿por qué lo toman? porque eso hace que calienten, para calentar el cuerpo, pero huevo duro a las siete y media de la mañana, no, no meta, entonces, y me dio pena, y entonces me saqué un día y le dije, sabes qué, me da mucho gusto que me atiendas, y que me pongas esto, pero en México no acostumbramos, ah, que desayunan en México, cuando le dije que son los chilaquiles, que están así con tortilla, y que la salsa, y me dice, ¿a poco nutre? le dije, no se nutre, pero todos los comemos, como dijimos, llamar Shemuel, que dijimos que era, o los rayos, o los vientos, una persona es una protección, la persona que toma pacha, grita, ok, vamos a otra, dice, que dijimos, que te hace más inteligente, ¿sabes por qué te hace más inteligente? porque la persona con hambre, no piensa igual, no, yo sí siento que estoy pensando igual, no es cierto, y les voy a contar una historia, hace muchos años estábamos en Cuanavaca, y estábamos todos reunidos, tomando una clase, que iba a ser una clase un poco difícil, yo digo, ¿por qué difícil? porque nos iban a enseñar, el periodo de Birkata Levaná, ¿sabes qué es Birkata Levaná? ¿cuándo se dice? Ay, el Molad, el Molad, bravo, muy bien, ¿cuándo nace la luna? ¿cuántos minutos? esto es muy complicado, entonces íbamos, estábamos varios estudiando, y de repente uno, uno entró tarde, y le dice al Jajá, me dice, ¿ya desayunaste? le dice, no Jajá, pero yo así, no importa, yo así me la prendo la clase, dice, prefiero que te pierdas la clase, diez minutos, vete afuera, hay jugos y donas, cómelo, y entras a la clase, ¿por qué? por eso, dice, ¿por qué? porque no está sufriendo, cuando una persona, siempre les he dicho a las parejas, cuando hacen sus decisiones importantes, en la vida, siempre cuando estén de buen humor, etcétera, no es bueno que hacer, cuando una persona está aquí, cuando está aquí sufriendo, ¿ok? ¿ok? ¿qué dijimos? ¿ojeba din? ¿mi es lo din? si una persona tiene para mirar un juicio, con su compañero, está tranquilo, cuando una persona ya desayunó, no importa, si dura el de este, pero bueno, ya no estoy hambriento, hay que dure el juicio hasta las cuatro o cinco, bueno, a las cuatro o cinco comería, ya no pasa nada, porque el pan es lo principal, y es triste ver a veces, que mucha gente en Shabbat, por ejemplo, come de todo, le entras con todo respeto a las botanas, y a todo y no come pan, según la Torah, no cumpliste, la primera se da y segunda, si no comiste pan, olvídate, no cumpliste, ¿qué hay que hacer? está bien, cómete tu pan, échale guacamole, las botanas, las anchoas, lo que tú quieras, pero hay que comer pan, ¿ok? ok, dice, ¿por qué vas a tener oportunidad de estudiar, y de enseñar? ¿sabes por qué? porque también estás tranquilo, cuando una persona comió bien, está bien desayunado, sale diferente de su casa, y puede en la mañana, si va a estudiar, o si va a enseñar, lo hace de otra forma, ¿ok? ok, otra más que dijimos, ¿qué es de Barab Nishmaim? ¿qué es de Barab Nishmaim? sus palabras, son escuchadas, la beriyot, para la gente, porque tiene el corazón, ¿para qué? para decirles, oye, mira, no estás así, tienes que pensar, o tienes que cambiar, lo que iba a decir, etcétera, ¿por qué? porque cuando está tranquilo, que ya desayunó, quiere decir que, si vemos del otro lado, con hambre, no tendrás mucho éxito, en ningún lado, ¿ok? Hebel, que quiere decir, si ya ves, porque dijimos, ¿se acuerdan? que no era nada más humo, si una persona, con todo respeto, que come pan, no suda mucho, ¿ok? Otras cosas que dijimos, dijimos que va a ser fiel, a su esposa, una persona, cuando desayunó bien, sí, desayunó bien, y más cuando desayunó, con su esposa, y todo, ya, está tranquilo, está contento, que desayunó con ella, comió bien, como decimos en México, este, barriga llena, corazón contento, ¿qué va a andar viendo, las otras mujeres? Ya está con su esposa, estará tranquilo, ¿ok? Dice, entonces, cuando va a la calle, ve a otras mujeres, no va a tener, no va a tener, este, tentación de verlas, ni nada, ¿ok? Dice, que dijimos, que mata a los bichos, dijimos, del abdón, del estómago, dice aquí, los gusanos, está comprobado, todas las, a veces se hacen, como se llama, estudios del estómago, salen bichos, etcétera, ¿ok? Y la última, que dijimos, cuando él en realidad, tiene mucha hambre, ¿sí? Entonces, muy que, la línea es muy finita, ¿para qué? Para traspasar, para pasarse a enojarse, y es la verdad, porque han visto la gente, en Kipur al final, no, estás desesperada, no, llueve siempre, eso, a ver, trae el coche, no sé qué, la gente se pone nerviosa, en esos momentos, hay que tratar de ser lo más tranquilo posible, pero, si es derivado, a que lógicamente, una persona no comió, bueno, esto es lo que la Gemara dice, si vamos a seguir un poquito con estas, a la Jod, que están, yo creo que interesantes de la comida, vean cómo dice, algunos consejos también sobre la comida, no hay ojal basar, de odoma, ale, ebel, no es bueno comer carne, cuando todavía está el humo saliéndole a la carne, a mucha gente que le fascina, comerse la caliente, caliente, espérate tantito, la sopa sí, pero la carne, aunque sea asada, o sea cocinada, espérate a que se le baje el humo, ok, dice, normalmente cuando está muy caliente, hay que bajar la temperatura, y también, tampoco no comas, ni bebas algo que está muy caliente, también el pan, demasiado caliente no, y vean esto, lo busqué, dice que en Yerushalayim acostumbraban, a no comer pan demasiado caliente, y menos cuando le está saliendo humo, aunque sea que no esté, muy 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 caliente, ok, ok, ¿qué pasa al revés? un pan congelado, sacan un pan de la, normal del refri, así congelado, es difícil, es preferible dejar que lo dejen, por ejemplo una noche antes, que se le quite el hielo, y no ponerlo en el fuego, y que se deshiele, eso no es muy bueno para el estómago, ok, es mejor que se quite el hielo, y después ya lo calienta, creo que así hacen las esposas, bueno eso promete mi esposa, que saca la comida que está congelada, durante toda la noche, eso es mucho mejor, ok, vamos a otra, dice, ok, dice, ustedes han visto por ejemplo, si los, que están cuidando a los animales, o el shoget sabe que ese animal, está a punto de morir, pero en vez de, lo agarraron vivo, y le hicieron shoget, se puede comer la carne, está enfermo, muy bien, imagínate que le revisan los pulmones, y todo eso, imagínate que sabían que se iba a morir, por ahí, quiz cosa, pero le revisan los pulmones, perdón, y el corazón, y el estómago, todo está perfecto, se puede comer ese animal, la verdad, mucho, la verdad, según la la casa se puede, pero mucha gente se abstenía de hacerlo, con todo una, sí, porque está enfermo, algo va a pasar, aquí se dieron cuenta que se iba a morir, pero normalmente la shoget está bien hecha, al final si ves, que el pulmón, que ya sé como les dije, que inflaban, con la faringe, inflaban el pulmón, y se ve completo, y dice que no tenía ningún hoyo, ok, dice, la persona que quiere alejarse, bueno, pues mucho, mucho mejor sobre eso, ok, ok, vamos a hablar un poquito igual, como tratamos siempre en la casa, en Shabbat, ¿qué hacemos? como acabamos el pescado, quitamos y comemos la carne, cambiamos los tenedores, los platos, etcétera, y mucha gente no se cuida, o uno los pone dentro de la mesa, no se puede, o sea, si vas a poner salchichas, o carne, o algo, o quipes con carne, tienes que poner fuera, cuando quites el pescado, entonces los traes, sacanado, si, dice, ¿por qué? en ese tiempo es la de la piel, que tú dijiste, es algo del dermatólogo, que, que pasaba, ok, dice, eso es sabido, es más, también hay una cosa, que me encantaría preguntarle, a algún doctor alguna vez, que dice, que es increíble, que a los kuanim, en el beta migdash, vean que interesante, había un doctor, y ese doctor, que era un gastro, gastrointerólogo, sabía del estómago, ¿por qué? porque ya que los kuanim, no tenían zapatos, sabían, los kuanim, que iban descalzos, ya que los kuanim, iban descalzos, entonces, cuando caminaban, en el mármol descalzo, les causaba, dolor de estómago, nunca le he preguntado, a todos los gastros, que conozco, no muchos, pero los que ve, no encuentro por qué, alguien si sabe, pregúntemelo, y chequelo, ¿por qué? cuando una persona camina, con los pies descalzos, sobre el mármol, que a lo mejor era frío, causa dolor al estómago, y pasa, había un doctor, para que los cure, vamos, dice, y ertzá, ¿qué pasa una persona, qué debe de hacer? Lavarse las manos, entre pan, entre carne y pescado, o vendá, que le vas a, o al revés, nosotros estamos en Shabbat, que empezamos primero el pescado, luego la carne, ¿por qué? porque normalmente es el platillo bueno, es de la carne, el pollo, eso, pero se puede hacer al revés, o sea, si en el día de los jueves, vas a comer, y te sirve primero un bistec, y luego quieres comer un pescado, también se puede, nada más entre los dos, trata de lavarte las manos, ¿ok? Beohal Pachahí, dice, hay quien come también un pedazo de pan, entre los dos, ¿sí? Betoblishtotmay, o también comen algo sólido, como el pan, o toman algo de agua, o sea, repito, o alguna bebida, si vas a comer entre pescado, y carne, ¿sí? tratar de, entre los dos, comer, o tomar algo, o comer algo, ¿ok? Behenna, Guma, Metactequim, ¿por qué? Ah, muy interesante, ¿por qué? Porque si no, todo al final, si me encanta, tú comes un pescado, te lo vas a comer, y luego, luego llegas y te comes la carne, al final el estómago, tiene ácido, y tiene jugos gástricos, y todo eso, que hace que, como si fuera mebushal, como si es una olla, que lo está, que cocinando otra vez, y no está bien, pues por eso, cuando tú tomas pan en medio, tomas agua del medio, ya está como una, como si fuera una división, en el estómago, ¿ok? Entonces es interesante, el que lo pueda hacer, mejor, ¿ok? Dice, y esto es eficaz, o sea, está comprobado, que es mejor para el estómago, así, ¿ok? Y se va a echar, me neve, y se va a echar, 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 vamos a ir otra más, ¿no de qué? Antes dijo, pero algo de tzarat, que era dermatológico, ahorita dice, no, no comas pescado con queso, bueno, hay que tratar de que, la persona que pueda abstenerse, pues mucho mejor, ¿ok? Este es el, algún día estudiaremos bien, qué es lo que dice Marán, bueno, hay quien no come también con mantequilla, mucha gente dice que, que con mantequilla, no hay tanta, que prohibición, la persona que ya acostumbró, que en su casa, por ejemplo, en vez de ponerle aceite, le ponen mantequilla a los pescados, que no haga problemas, y lo coma, ¿ok? Pero vamos a algún tipo, de diferentes comidas, yo creo que es interesante, porque, a veces, hay unas hasta medio chistosas, pero bueno, ¿qué pasa a la persona que come mucha lenteja? ¿Les ha pasado? Mucha lenteja, sopa de lenteja, ¿no te gusta? O lentejas dice, la persona que lo hace, una vez al mes, quita la difteria, es una enfermedad, ¿ok? Pero, vean esto, la persona que come, diario lentejas, le gusta mucho las lentejas, sopa de lentejas, ensalada de lentejas, lentejas, todo eso, dice, al final, ¿qué le va a pasar? Reájate, va a tener un aliento, no muy bueno de la boca, ¿no? Igual, como aquí el mojo de ajo, ¿no? Come pescado al mojo de ajo, y le dice al otro, bueno, el mojo, digo, con todo respeto al ajo, huele tremendo, ¿no? Pero acá dice, lentejas, entonces, una vez al mes, buenísimo, ¿ok? La persona que come diario, no está tan bien, ok, vamos a otra, Araquil Bejardal, ¿qué pasa si una persona come mostaza? Eh, la mostaza es algo muy fuerte, es una semilla, es este, muy fuerte, ¿qué debes de hacer? Comerlo diario, no diarlo, etcétera, dice, la persona que lo come una vez, cada 30 días, súper, sano, muy saludable, etcétera, no comas mostaza diario, si mucha gente come las hamburguesas diario, diario, le echa la misma mostaza, etcétera, eso hace que se debilite el corazón de la persona, entonces, cuidado, lástima que no está la nutreo de la ganglia, le habíamos preguntado, y si no, que investigue, porque si está escrito aquí, ella tiene que investigar bien, ok, por esto, el Rambam, ahorita que mencionaste, todo el Rambam, muy bien, dice que el, el haba y las lentejas, no es bueno comerlas, ni de tiempo de frío, ni de tiempo de, ni en tiempos de lluvias, pero por lo menos una vez al mes, está correcto, una vez al mes, sí, sí está bien, ok, vamos a otra, Aragil, Bedagim, que también, que habla persona que come pescados chicos, que aquí en México sí acostumbramos, por ejemplo, que, bueno, los charales, muy bien, que hay casher, etcétera, las sardinas, son pescados chicos, las anchoas, atún, son pescados chicos, dice eso, vean que increíble, enovali dijo, la persona que come, y come bastante pescado, no se enferma del estómago, a través de la persona, dice, ah, cuando está malo el pescado, ahí sí te enfermas, ok, vean lo de la chataquín, qué pasa con los pescados chicos, parim, berabim, se multiplican, o me baraco, dice, hacen, o sea, tú te comes un pescado chico, hace que todo tu cuerpo, sea más saludable, ok, yo, nada más cuidado, yo no estoy hablando que las sardinas con aceite, eso ya es otra cosa, hablo del pescado chico, pequeño, solito, exacto, no sé, no hablo del aceite, no hablo de las de, no sé si viene tomate, o sea, hace muchos años, me acuerdo que, son muy famosas las sardinas portola, aquí en México, me acuerdo que vi, vi un amigo, me dice, mira, era de sardinas portola, y vieron que estaba cobrando, dice, es una locura, y ven una tienda, iba, surtía, y dice, es que, dice, que es la comida que en México, ganan tortillas con, con sardinas, y es lo que comen los albañiles, porque, porque eso le hace mucha fuerza para la persona, ok, como también, que, que les mandan a los niños cuando se van al campo, y las mamás tienen miedo, que no les va a gustar la comida, el desayuno, la cena, les mandan atún, muy bueno, bravo, pero que es más nutriente, que les mandan, almendras, este libro de traje está muy interesante, se llama que, son los mejores, dichos de la comida, que dice la camarada, en varios lados, o sea, más o menos como este libro, si lo estudiamos, como si tenemos 20 libros abiertos, ok, porque traje camarados de todos lados, dice, una persona, que fue invitada a una casa, aunque sea un desayunito normal, le invito unos huevos, unos chilaquiles, un juguito, etc., y se atalla, hazik, tobala, la jabero, tienes que, como diciendo, le debes un favor, es un favor bueno el que te dice, darte de comer una vez, es bueno, porque si no, te daría a comer, estarías hambriento, nada saldría bien, hasta que, cuántas cosas dijimos que te beneficia, el simple hecho de desayunar, ok, dice, que nunca tengamos eso, pero a veces cuando una persona está deprimida o triste, dice, no le gusta comer, es muy cierto, hay que tratar nosotros siempre de qué, de dividir esas cosas, de tratar de olvidar ese problema, para que una persona tenga hambre para comer, vean, que la persona no toma la copa y se la dé a su compañero, aunque sea familia, esto era hace muchos tiempos, pero ahorita ya están con los nuevos escaseadores, ya saben, que le echan a la copita y salen puros copitas chiquitas, eso es muy bueno, porque qué, cada quien toma de su copa y está todo bien, es como, le di una explicación, creo que está muy bonita y no he encontrado otra, si alguien sabe que me dé otra, pero está interesante, ¿han visto cuando los jazidim en un reve, en un tish, come, ¿qué hacen? Bueno, hay de todo, por ejemplo, si el reve come un pedazo de pan, vamos a hablar para que no te dé, todo el mundo se avalancha y comen el pan del reve, ¿cómo se llama eso? Se llama shirai, ¿qué es shirai? Está interesante, porque todos los jazidim se van a comer después del rezo a sus casas, regresa a las 11 y media, 12 de la noche, hay gradas, canta y todo, y el reve no se va a su casa, el reve se queda estudiando, hace kiddush, come un pedazo y luego reparte a todos, ¿ok? Cuando empieza a repartir a todos, se llama shirai, o, como dices tú, empieza a comer pescado, pero te puede tocar frijoles, o te puede tocar, lo que se llama, es muy interesante, ¿no? Es este, es este, es experiencia de turista, sí, experiencia de turista, y te digo una cosa, una vez me pasó, llegué a un tish a las 11 y media de la noche, dije, ay, de repente veo vacío, y digo, ¿qué ya se acabó? y me dice, no, apenas va a empezar, ya agarré y me senté con mis hijos en un, en un así huequito, de repente se empieza a llenar de jazirín, empiezan las gradas, ya saben, se empieza a mover así, dices, es el estadio, parece que el estadio estás moviendo así por todos lados, llegamos, de repente me toca una, y dice, oye, aquí se sientan los hijos del reve, por favor muévanse, uy, ya sabes cómo se mueven, así todos apenados, nos sentamos, pasó el tiempo, el reve se dio cuenta, y de repente cuando todos estaban peleando por las 12, que el pan, la fruta, nos mandó un plato especial para nosotros, uno se dio cuenta, de que nosotros nos movieron, comimos, comimos, y la verdad le preguntó un jazirín de al lado, digo, oye, qué es esto que tomó un sabalaz, explícame, dice, mira, por ejemplo, si tú vas a un restaurante, y llegas y comes tu comida, y de repente tu hijo, por ejemplo, me dijiste, es que nunca sacaban lo que piden, se piden una hamburguesa, y se comió la más mitad de la hamburguesa, tú como papá, ¿te comes la otra mitad? sí, o te das, no sé, es tu hijo, ¿estás de acuerdo? o tú, o un jodok, a la mitad se lo come, no comes la otra mitad, sí, no pasa nada, ¿por qué? porque somos familia, los jazirín se unen por esto, que comen todos de lo mismo, y somos una misma familia, eso, eso hace que, es una bandera de simbolismo, ¿de qué? de ajdú, todos nos llamamos con todos, ahí les va otra, amajal bebi etashená, ¿cierto o no? la comida trae sueño, una persona come bien a las 3, 4, luego lo agarra, les voy a jotar un sí, ¿por qué me pasó una vez, una vez llevé a un cliente a comer, hace mucho cuando sale al restaurante Aladino, ya no está ahorita, pero, me acuerdo, le iba a comer, digo, era un tipo así, estaba gordito, todo, me acuerdo que estaba muy chistoso, porque pedimos ya cada quien una carne, no sé qué era, y había pedido un yakimesh, ya saben qué es, arroz así, pero mi yakimesh estaba así, como una copa de, o sea, ya sé cómo se sale el arroz así, para arriba, se agarra el, el tipo me dice, el cliente me dice, no, pues a ver, mochale, no entendía qué era, no, pues dame la mitad de tu arroz así, mochale, agarro y le digo, también le di la mitad del arroz, un poco del arroz mío, se lo comió, comió, mashallah, comió bien, resto comió, etcétera, etcétera, de repente, qué crees que veo, este, ah, ya lo llevé a mi oficina, a todo, le dije, ahorita vengo, voy por el mostrario, voy por el mostrario, muy bien, de repente veo, acabó la comida, le dije, no, no, despiértate, pues para eso me vas a comprar, no, pero, es, y una vez, no sé, vi, no en un lugar de Torah, vi en un lugar de consejo de una nitróloga, que decía, que para que no te agarre el sueño, después de la comida, hay que hacer unos consejos, por ejemplo, caminar, que es muy cierto, que la Torah siempre te pide caminar, después de qué, después de, después, después, después de la comida, el Ramón también dice que antes, no, pero no ejercicio, caminar para que se baje, es más, te voy a contar un chipur, dice que el Jafet Haim en sus últimos días, cómo tenía su mesa aquí, y atrás tenía su cama, y entonces agarraba, dice que su alumno agarraba para agarrar, de la, de la, acaba de comer, lo llevaban a la casa, entonces les decía, por favor, no me agarren, déjenme cumplir la qué, la mitzvah por lo menos de caminar dos, tres pasos después de comer, entonces, si es mitzvah, caminar después de comer, es una mitzvah, una no te agarra el sueño, y otra dice que hay que masticar bien, a veces los que comemos rápido, si, no masticamos bien, y eso produce más sueño, ok, no me acuerdo que decía también, creo que si ahí lo debe tener, comer fruta o no, bueno ok, vamos a otra de las cosas, de las cosas que, que dice este libro muy interesante, dice, tres cosas se dijeron en la copa, a Xoté Koso, de Batajá, la persona que toma una copa, ahora es de Gargrán, ah, se la tomas de una, si te tomas a una copa así de una, ahora es de Gargrán, es como si fueras un glotón, si, directo, llegas y te la tomas toda, glotón, Xenaim, te la tomas en dos, de Erejer, es una persona educada, si, una persona educada, toma uno un poquito, luego otro, etcétera, pero ya te lo, cuando te la tomas de tres, ya es una persona muy así, como de orgullo, así, has visto los que toman así, un poquitito y otro poquitito, no, dos veces te la tomas y se acaba, ok, bueno, todo es como vaya el país, no es este, no hay regla general, ok, ok, vean eso, Xeloshá de Barimán Brú, tres cosas dijeron, y ojalá dan veishteque, para la persona coma y beba, pajot mi más seyeslo, coma y beba, menos de lo que tienes, pero il vash veitkase, pero para ropas, camas seyeslo, lo que tienes, vamos a ver, pero vean, y tienes que honrar, tanto en comida, como en vestimenta, a tu esposa, y a tus hijos, más de lo que tienes, otra vez, por ejemplo, si una persona vamos a ver, tiene mil pesos, si, entonces come y bebe, menos de lo que tienes, nada más, de los mil come ochocientos, está bien, si veas que tienes los mil, que haces, para comprar ropa, compra lo que sea, si vas para tus esposos, que tienes que hacer mil, y firmas tarjeta, si, porque es lo que no tienes, supongo que tenías mil, la tarjeta vas a tener, vas a tener en un tiempo más, ok, vamos, bueno, es tan importante la mesa, para la persona ahora, como el Shul Han, en ese tiempo, como el Misbeah, que era Mejaper, así como en ese tiempo, que traían el Misbeah, que era el altar, donde traían sacrificio, y les perdonaba a la gente, igualmente la mesa, ahorita, la tenemos que comportar bien, porque es lo que, lo que Mejaper, perdona a la persona, ok, vamos a otra más, dice, dice, bájale a tu comida, y a tu bebida, e inviértele a tu casa, eso que quiere decir, si en vez de que te comas, tus manjares más caros, y todo eso, mejor si tienes un agujero, y vas a meter humedad, y todo eso, mejor inviértele más a tu casa, ok, hasta la Torah te enseña, cómo gastar el dinero, vamos, leolam, evesameh, hanchuhanor, esto sí que bonito, siempre la persona, que se siente a comer, contento, y más contento, cuando hay pobres, que están al lado de ti, en tu mesa comiendo, ahí tienes que estar más contento, ¿por qué? porque eso hace sentirte, que tú estás contento, que invitas a la gente, y todo eso, ok, dice, ok, dice, se cuida mucho las puertas, de tu casa, que no tengan candado, y que no tengan, que no tengan chapa, ni llave, a la hora que tú estás comiendo, ¿por qué? pues en la forma como invitar a la gente, que la gente pueda entrar a tu casa, y les sabe las horas que comes, que pueda entrar a tu casa, y a lo mejor aquí no se ve mucho, pero en Instagram, ustedes saben que, si estás comiendo, te puede tocar a alguien, y como contigo, y adelante, ¿no? eso es, ok, vamos, la persona que come en la calle, como si fuera compañero del perro, está medio feo, a lo mejor no conocía en México, pero habla, por ejemplo, ya sabes, tipo ya sabes, exacto, la mitad de la calle, así, no está bien, la persona que come, después de cualquier comida, come un poco de sal, y después de todas las bebidas, toma agua, y ya está nido, que así nunca vas a ser dañado, o sea, nunca te va a dañar tu estómago, un poco de sal, es claro, no, no hablo aquí de mucho, al día y a dama, capdamba, seuda, mira que interesante, la persona no sea enojón, dentro de la ciudad, que peor, la verdad, este, como dicen, que adentro, ya te preparas para Shabbat, montar y todo, empieza con un tema, que siempre se enojan, que esto, que el otro, que tú le vas a un equipo, que el otro va al otro equipo, se enojan, o los niños se penan, se acabó, para qué preparó la mamá todo, para qué preparó la abuelita todo, hay que siempre tratar, de no enojarse, en la mesa, ok, pues yo siempre soy pro, de que de verdad, había jamimi, yo lo hago mi be, hay que preparar temas, que vas a hablar, a lo mejor salen de ti, pero si puedes tener 3, 4, hasta puede ser una anécdota, que te pasó la semana, o que cada quien, que cada quien cuente algo bonito, también puede ser interesante, ok, eno, do me, mi, mi, roe, be, 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 no es lo mismo, la persona que ve y come, que la persona que no ve y come, por ejemplo, han visto, ha sido un bar mitzá, como se ponen el atún, ah, como si fuera forma de un pescado, así todo, a ver, al final, y si tú te lo comes en una bolita, o es, sale lo mismo, estás comiendo lo mismo, sabe igual, sí, pero de la amnistán, hace el amor, por eso de que dijeron, ¿por qué se quejan del man? si el man sabía todo, ¿para qué se quejan del man? no puedo entender, le haré lo mismo, lo mismo, exacto, pan con lo mismo, dijeron mejor, pues no, ok, una más dice acá, cuando comes sin beber, abusados, eso es importante, y más cuando comes pan, tienes que beber algo, comer y beber, tienes que beber algo, para que se abren catasón, bien, bien de hora, hay que beber algo, pero aquella persona, por ejemplo, nada más come y no bebe, es como aquel golpe, que no tiene una venda, que no tiene para qué, una venda que lo proteja, y la última, sabemos que qué, comer de más, y se están, que destruye el estómago, una de las peores enfermedades, es esto, y como dice el Ramá, menos, cuando no puede una persona, entrar fácil, a los seruti, ok, bueno, les agradezco mucho, es una clase de, más de salud y de nutrióloga, que, pero es todo, está escrito en la Torah, todo está escrito aquí en Ramá, y nos vemos en la próxima clase, amén, amén, gracias, muy bonito, gracias a ustedes, bienvenidas. Amén. 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 Amén.